Nuestro corresponsal en el departamento de León nos ha preparado un reporte sobre el corozo y su vinculación religiosa. Seguramente usted, televidente, feligrés o déboto, ha sostenido sobre sus manos esta flor alguna vez. ¿Pero sabe su nombre? ¿Para qué era utilizada? ¿Y por qué se utiliza mayormente en las procesiones religiosas de la Semana Santa en la ciudad de León? Para esto, el historiador religioso y periodista Israel García explica su procedencia. El corozo forma parte, es una flor preciosa, es una flor que viene en unas vainas, en unos capullos, que pesan entre 60 y 100 libras. Depende del árbol que la produce. El corozo forma parte de los árboles que se llaman palmáceas. El nombre científico del corozo es Chelea Presiulut Boret, que se fue metiendo dentro de nuestra Semana Santa Leonesa, porque hay que recordar que en los antiguos, las personas, nuestros indígenas, rendían culto a sus dioses. Y dentro de esos cultos estaba el colocar corozos como una muestra de ofrenda a la imagen, o al tótem, o al ídolo. Adquirir estas vainas no es nada fácil e incluso costoso para el bolsillo del feligrés, según cuenta Mercedes Rodríguez, habitante del barrio El Aborío, en la ciudad de León, quien desde que inició la cuaresma, compra cada viernes estas semillas que provienen del norte de Nicaragua. Antes dábamos el corozo a la catedral porque estábamos, mi mamá vendía en el mercado central, ahora que ella ya no está, pues lo entregamos aquí en El Aborío. Todos los viernes y el tercer viernes que pasa por aquí, por la cuadra, entonces lo esperamos con el corozo y la cimarra, que es otra tradición que la cimarra entregarla. Hay un pequeño que lo traen a 400 y hay un grande que lo traen a 600. Pero, ¿son estas las únicas flores o semillas para adornar las procesiones de la Semana Santa? De acuerdo con García, también existe una variedad tras el corozo, pero ofrecer estas vainas trae mayor facilidad a los feligreses. Hay flores como la jacaranda. La jacaranda es una flor morada. Esta flor morada es muy parecida a las veraneras y que sirven también de adorno para las celebraciones de la Semana Santa y particularmente del Viacrucis de San Francisco y la procesión de San Benito de Palermo y todas las actividades religiosas solemnes de la Semana Mayor. Asimismo, el periodista leonés invitó a los nicaragüenses y extranjeros a pasar días amenos para la Semana Santa en la Ciudad Universitaria. Glenn Incarrión, Multinoticias.